No se ha escuchado nada de salidas. Rafa Pérez. No, lo de Rafa lo que pasa es que el equipo San Lorenzo que nos está jugando, él lo adquirió. Sí. Por 700 mil dólares. Sí. No lleva ni seis meses, no lleva el año. Eso va a ser... El jugador quiere. Él quiere jugar, él quiere. Una cosa es el deseo. Hablen con burillo para ver si hacen ni cosas. Yo también me quiero levantar a Shakira, pero no. Yo me imagino que los jugadores que de verdad se sienten por la camisa del junior, dicen lo que sea para ayudar a levantar ese equipo. Viene el centenario. Lo que yo tengo entendido es que Rafa Pérez realmente estaba por el piso después de no poder llegar para este semestre. Después de no pasar los exámenes médicos. Yo creo que, imagínate, este semestre con Rafa Pérez... ¿Sabes qué le hizo los exámenes médicos a Rafa Pérez? Saludos a... Doctor Luis Javier Fernández. Que está seguramente en el medio. El mismo que le dio la autorización a Quintero. Ahí era la selección, imagínate. El mejor departamento médico del continente. Y según él, la única sombra fue Quintero. El único lunar. En su review de lo que ha hecho para el equipo. Y además de eso, vienen los miércoles nada más, ¿no? ¿O los jueves? No, sí, sí. Sí, ya cambió el jueves. Bueno, no, no te quedas de gotita. Maravilla.